Bueno, Ander, ¿qué tal te encuentras después de haber vuelto de Austria? La verdad es que la semana de Austria ha sido muy positiva, hemos trabajado muchísimo y los partidos a medida que han ido pasando han sido más exigentes y la verdad es que el balance es muy positivo porque han sido partidos muy intensos y que tenían pinta de competición. No sé si te ha extrañado algo de estas dos o tres semanas que habéis de trabajo, que apenas habéis hecho trabajo físico como tal, siempre acompañado por el balón, no sé si os lo agradecéis o particularmente, ¿qué opinas de ello? Y bueno, mucha competencia en el centro del campo, una parte en la que te toca trabajar y bueno, ¿cómo ves la competencia? Todavía tiene que realizar Descartes Valverde, pero bueno, ¿cómo te ves para empezar el año? Sí, la verdad es que la competencia en el puesto es muy dura, es algo que todos deseamos todas las temporadas porque te hace crecer como futbolista y bueno, querer dar lo máximo para intentar hacerte un hueco y entonces todo lo que sea competencia, bienvenido sea porque así crecemos todos. Incluso se habla de la posible llegada de Miquel Rico, ¿no? Otro más para esa posición. Sí, bueno, todo lo que sean refuerzos pues siempre serán bien recibidos, como te he dicho la competencia es máxima, es lo que todos deseamos y nada, hay que trabajar todos los días para intentar hacerse un hueco y si es que llega pues bienvenido será. Este año con Ernesto Valverde la defensa sí que en este caso es en zona, se defiende en zona, ¿eso es una ventaja, un inconveniente? No sé, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, al final es una forma de defender en la que posiblemente los errores individuales queden menos marcados, al final estás más juntos, estás más protegido por el contrario y en este aspecto es un poco más, te sientes más protegido, no tienes tantos espacios a la espalda, tanta superioridad en contraataques y puede ser que sea un poco más fiable este sistema. De momento pocos goles en contra en esta pretemporada, pocos goles a favor, pero bueno, habrá que quedarse con alguna de las dos cuestiones, ¿no? Sí, viendo la temporada pasada la verdad es que estaba clarísimo que un aspecto en el que teníamos que mejorar era en el tema defensivo, encajamos demasiados goles la temporada pasada y es un aspecto en el que teníamos clarísimo que si queremos hacer algo tenemos que crecer y estamos trabajando mucho en ello. ¿Qué objetivo que podemos esperar de este Athletic para esta temporada? Bueno, la verdad es que viendo de dónde venimos la temporada anterior, pues bueno, hay que tener los pies en el suelo, hay que ser conscientes de que la última temporada fue muy complicada. Sufrimos bastante hasta el final y creo que no, hay que marcarse objetivos muy a largo plazo. Creo que tenemos un equipo muy prometedor, de mucha calidad, que puede competir muy bien ante cualquier rival, pero tenemos que ir suave, suave. Bueno, vamos a ver.